¿Hay pirámides en otros planetas? En diferentes momentos, la NASA reveló imágenes de objetos similares a las pirámides de Marte y Ceres. ¿Puede ser que se encuentren pirámides en otros planetas? ¿Quién y por qué podrían haber sido construidas? Las pirámides siempre han jugado y jugarán un papel decisivo en el destino de la civilización. He estado investigando pirámides durante casi 30 años. Me he dado cuenta de que podemos usarlas y construirlas. Comprendí los incentivos que impulsaron a nuestros antepasados a construir pirámides y ahora puedo decir con plena confianza que las pirámides se encontrarán en muchos de los planetas de todos los sistemas solares. En primer lugar, porque estas estructuras piramidales son la base de los sistemas de comunicación intergaláctica y planetaria. Tenemos algunos grandes ejemplos en nuestro planeta. En particular, la pirámide del Sol, en Bosnia. A pesar de todas las disputas, si es una pirámide o no, ella desempeña el papel diario de un marcador GPS. La pirámide del Sol, en Bosnia, pertenece a este tipo de pirámides, que aparecieron en la Tierra como una de las primeras, y hace muchísimo tiempo. Tales pirámides no se construyen a partir de cero. Primero se modelaron de las colinas o montañas naturales y después fueron cubiertas por grandes bloques de hormigón, los cuales fueron colocados encima. Un ejemplo de pirámides completamente artificiales son todas las pirámides de Egipto, que fueron construidas más tarde. Esta conclusión se deriva de los textos antiguos, que hablan directamente acerca de los principios y razones por que tales pirámides se han utilizado, no solo en la Tierra, sino también en otros planetas. Se eligen zonas especiales para construir las pirámides, en donde se encuentra un poderoso flujo de energía que sale desde el núcleo del planeta y sale a través de las fallas geológicas. De acuerdo con los textos antiguos, se eligieron 64 lugares, donde más tarde se escogieron las primeras colinas. Siempre eran colinas naturales o montañas, que se tomaron como base. Luego se cortaron los cuatro laterales, dependiendo de la ubicación o el contexto en cuestión. O los tres laterales, como en la montaña de Stans, en Serbia, o los dos laterales que vemos en el monte Kailash. Mientras estaba en el proceso de corte, esas estructuras estaban adecuadamente orientadas, de modo que una cierta pirámide del grupo se conectaba como a través de una cadena conductora de energía y el flujo de energía de un cierto lado de las pirámides. También podía reflejarse en una cierta zona, donde varios grupos de personas se asentarían en estas áreas en un futuro, de las cuales surgieron el desarrollo de las civilizaciones. Este tipo de pirámides siempre serán las más antiguas. Las pirámides que funcionan como marcadores GPS son un elemento esencial del sistema de navegación intergaláctico para la transición en el cosmos entre espacios y dimensiones. Los viajes espaciales desde alrededor de la Tierra, por ejemplo, no fueron un vuelo lineal de 1500 años luz. Ustedes entienden que nadie viajaría allí. Es un viaje demasiado largo y una distancia irrazonable para viajar. La transición comienza y esta transición tarda menos de un minuto. Así que cuando esta transición se lleva a cabo en el espacio, los que emprenden este viaje deben saber exactamente a dónde van a llegar, a las esquinas del universo o a través de pasillos del tiempo, cronos, que atraviesan por el corredor del tiempo. Y para que la transición sea precisa, los visitantes del espacio viajaron por todo el universo y crearon una red de marcadores GPS, lo que ayuda a hacer la transición con una precisión muy alta. Desde este punto de vista pueden estar absolutamente seguros de que las pirámides se encontrarán en cualquier planeta, no solo en nuestro sistema solar, sino en todos los sistemas solares. Pero especialmente si el planeta está habitado o dentro de un periodo de largo plazo puede convertirse en un lugar donde una cierta forma de vida será capaz de soportar la semilla de la conciencia. O sobre los planetas que estén situados en los llamados puntos de acupuntura del universo, donde debido al carácter del tiempo y espacio, la transición de un lugar a otro, de la dimensión más externa del espacio exterior, llevará menos de un minuto. Ahí se encontrarán pirámides por todas partes.